Si estuvieras durmiendo la siesta debajo de un árbol y hubiera un toro rascando el suelo a 10 metros preparado para embestirte, ¿te molestaría mucho que te despertáramos con un sobresalto para decirte que hagas algo al respecto? Supongo que lo entenderías. Entonces supongo que entenderás los sobresaltos que te vamos a dar en las noticias del meteorito. Imagina que un meteorito gigantesco se dirigiera hacia la Tierra y que solo tuviéramos 10 años para detenerlo. ¿Cómo crees tú que responderían los medios de comunicación? El escenario más probable sería que esta crisis sería la primera noticia todos los días hasta que se resolviera. Los políticos no hablarían de otra cosa hasta que se resolviera. No se les daría voz a negacionistas ni a quienes plantearan demoras en la solución. Pues bien, si este sería el escenario más probable con un meteorito que amenazara con la extinción de la vida en la Tierra, ¿por qué los medios de comunicación de masas no cubren la emergencia climática como lo que es, como una crisis que amenaza con extinguir la vida en la Tierra, incluida la especie humana? Estos son las noticias del meteorito. No, no nos estamos tomando a risa el cambio climático al ponerle a este espacio el nombre de las noticias del meteorito. Lo que ocurre es que esto del meteorito fue un meme que el movimiento social climático Extinction Rebellion lanzamos a las redes sociales hace un par de años, ante el silencio que los grandes medios de comunicación dedicaban a las noticias sobre el cambio climático. Yo mismo me ocupé de adaptar este meme del inglés al castellano, intentando llamar la atención sobre los medios de comunicación españoles. No hace falta decir que fue inútil y que incluso el 15 de abril de 2019, cuando bloqueamos la sede de la petrolera Repsol en Madrid, ninguno de los grandes medios de comunicación del país dieron cuenta de la noticia. Y ayer, de pronto, dio la impresión de que los grandes medios de comunicación de todo el mundo acababan de descubrir la gravedad del cambio climático. Ahora se habla abiertamente del cambio climático, en gran medida gracias a activistas climáticas como las de Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ende Glende, Greenpeace, ecologistas en acción y tantos otros. Pero sobre todo debido a que el propio cambio climático nos está poniendo su dolorosa mano sobre el hombro de múltiples maneras y en todos los rincones del planeta. Los negacionistas del cambio climático cada vez son menos, aunque nos han tenido entretenidos y han propiciado una demora en la toma de medidas, una demora que quizás suponga la diferencia entre la vida o la muerte para cientos de miles o millones de seres humanos. Es por esta razón, porque es una cuestión de supervivencia, que hemos decidido ser coherentes con nuestros propios planteamientos y vamos a dedicar un espacio a las noticias sobre el cambio climático en todos nuestros programas. Ese espacio recibirá el nombre, como ya habéis escuchado, de las noticias del meteorito. Esperemos que, como en el caso del hombre que dormía la siesta y el toro, seréis comprensivos con los sobresaltos que os vamos a dar a partir de ahora. No pretendemos asustar a nadie, ni tampoco es nuestra intención perder audiencia. Todo lo contrario. Lo que queremos todos es sobrevivir. Pero para eso tendréis que mirar al toro a los ojos para poder tomar decisiones. En cualquier caso, tengas en cuenta esta advertencia. La información que vamos a dar aquí habla sobre el presente y el futuro de la emergencia climática. Y las noticias que se presentan a continuación pueden resultar especialmente impactantes para personas sensibles, aprensivas o con problemas de ansiedad. Si este fuera tu caso, recuerda abordar esta información cuidando tu salud mental. Si en algún momento de la escucha te sientes abrumado o abrumada, siempre puedes detener la misión y volver sobre ella más tarde en las redes. Dosifica la información. Comparte tus sentimientos con amigos y familiares. Busca apoyo en grupos o movimientos sociales ecologistas. Sentir miedo, angustia y rabia por la crisis climática es normal. Como explica Caroline Higme, psicoterapeuta de la Alianza Psicológica Climática, estos son sentimientos que sirven de preámbulo para el despertar de una conciencia ecológica. Y no podíamos comenzar peor este espacio que con una noticia que incluso los científicos que la han dado califican de aterradora. La daba a principios de mes la prestigiosa revista científica Nature, en su sección dedicada al cambio climático. Se trata de un artículo científico del doctor Niklas Boers, del Instituto Potsdam para la investigación sobre el impacto del cambio climático. Es este un organismo estatal alemán de investigación que es considerado uno de los mejores laboratorios de ideas medioambientales del mundo. Os dejamos el enlace en internet a este artículo científico en la sección de descripción del programa en YouTube. Pues bien, la noticia es esta. Según el doctor Boers y su equipo, se han detectado señales sumamente preocupantes de un posible colapso de la corriente del Golfo, uno de los más importantes puntos clave del planeta en cuestiones climáticas. Desde 2018 sabíamos, por unas investigaciones realizadas en la University College de Londres y en el Instituto Oceanográfico Woods Hole, que la corriente del Golfo se había debilitado en los últimos 150 años hasta niveles nunca registrados en más de 1.600 años. Pero ahora el equipo de científicos alemanes nos dice que la corriente del Golfo está muy cerca de detenerse. Las consecuencias de tal acontecimiento serían absolutamente catastróficas en todo el mundo, pues produciría perturbaciones en la tasa de lluvias en la India, América del Sur y África Occidental, de las que depende la alimentación de miles de millones de personas. El 70% de la producción mundial de alimentos se vería comprometido. Las temperaturas en Europa descenderían radicalmente, lo cual iría acompañado por un incremento en las tormentas. Por otra parte, el nivel del mar aumentaría considerablemente en la costa este de América del Norte. Adiós Nueva York. Además de poner en peligro la ya maltrecha selva amazónica y las capas de hielo del Antártico. La parte buena de esta noticia es que, dada la extrema complejidad de los sistemas climáticos, los equipos científicos no pueden saber si el colapso de la corriente del Golfo puede suceder en el plazo de una década o dos, o bien se aguantará todavía un siglo. Pero la velocidad a la que avanza el cambio climático no ofrece demasiadas esperanzas, a menos que gobiernos y grandes corporaciones tomen medidas drásticas ya. El propio investigador del Instituto Potsdam, el doctor Nicholas Bowers, dice textualmente, el que las señales de desestabilización sean visibles ya es algo que no esperaba y que personalmente me asusta. Esto es algo que no podemos permitir que ocurra. Bowers es consciente de que los elevados niveles de dióxido de carbono en la atmósfera pueden desencadenar el colapso de la corriente del Golfo y señala textualmente, la probabilidad de que ocurra este acontecimiento extremo y de alto impacto se incrementa con cada gramo de CO2 que ponemos en la atmósfera. Pero parece que se nos acumula el trabajo en esta primera edición de las noticias del meteorito, pues ayer mismo se publicaba el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, el conocido como IPCC, algo que al parecer por fin ha hecho despertar a los grandes medios de comunicación del planeta. Según este importantísimo informe podemos llegar a cuatro conclusiones. Primera, es inequívoco que la actividad humana ha calentado la atmósfera, el océano y la superficie terrestre, dice textualmente. Esto debería hacer callar de una vez a tantos negacionistas interesados o pagados por las grandes corporaciones petroleras. La segunda conclusión también es muy clara, pues según el IPCC, y citamos textualmente, muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cintos de miles de años. Es decir, nos hallamos ante una crisis sin precedentes, nunca vista. Tercera, que desde 1950 se ha dado un aumento claro en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y de las sequías en todo el mundo, un aumento en el riesgo de enciendios y un aumento de precipitaciones e inundaciones extremas en nuestro planeta. Y señalan como regiones de muy probable desertización las zonas del Mediterráneo, incluido España, el sur de África y determinadas regiones de Australia, Sudamérica y el suroeste de América del Norte. Y la cuarta conclusión del IPCC es categórica. Es hora de actuar ya. El informe en sí es una llamada a la acción, que afirma textualmente, aún estamos a tiempo, pero tenemos que empezar ya. De hecho, los expertos del IPCC insisten en aplicar medidas inmediatas, esto es textual, contundentes y a gran escala para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, emisiones de gases provenientes del petróleo, el gas, etcétera. Señalando que sólo así podremos contener la crisis climática. De hecho, afirman que, aunque hoy mismo se aplicaran medidas drásticas, el planeta todavía tardaría entre 20 y 30 años en recuperar el equilibrio. Pero está ocurriendo algo extraño en los informes del Panel Internacional sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y es que están habiendo filtraciones, cuando nunca antes las había habido. De eso hablaremos dentro de unos instantes para dar tiempo a nuestra audiencia a asimilar la sesión de electo choque que, por desgracia, hoy hemos tenido que aplicar. Será después de la sección la caja de herramientas, en la que Marta Ventura nos ofrecerá algunas herramientas sencillas que a lo mejor incluso también vienen bien para superar la ecoansiedad, esa angustia generada por las noticias de desastres ecológicos. ¡Suscríbete al canal! Radio Chacaruna, Colombia, la emisora de los hijos y las hijas del sol y la madre tierra. Y continuamos con la segunda parte de las noticias del meteorito. Como decíamos antes, está ocurriendo algo extraño con los informes del Panel Internacional sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC. Y es que están habiendo filtraciones, cuando nunca antes las había habido. Recordemos que el pasado 23 de junio la agencia France Press filtró parte del contenido del resumen para políticos del Grupo 2 de este panel. La noticia que dio la vuelta al mundo se resumía en las siguientes palabras. La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no. Pero la anomalía de la filtración se repitió hace unos pocos días, menos de dos meses después. ¿Cómo puede ocurrir esto en un organismo de Naciones Unidas que, antaño, se mostró siempre tan hermético? Un medio de comunicación independiente, no manipulable por los poderes políticos y económicos, como es la revista española Contexto, lo explicaba así. La explicación de por qué están ocurriendo estas filtraciones no admite dudas. Hay mucha gente dentro del propio organismo, dentro del propio IPCC, que está muy preocupada por la situación actual de emergencia, por la tibieza de algunas de las conclusiones de los sucesivos informes y también por la manifiesta dificultad de plasmar en políticas las medidas propuestas. Según estas filtraciones, publicadas en contexto por Juan Bordera, periodista y compañero nuestro en Extinction Rebellion, y Fernando Prieto, doctor en Ecología y perteneciente al Observatorio de la Sostenibilidad, el calentamiento global asociado a los distintos escenarios de emisiones que se han publicado oscila entre menos de 1,5 grados centígrados y más de 5 grados centígrados para 2.100 en comparación con los niveles preindustriales. Los escenarios de referencia sin la aplicación de nuevas políticas climáticas conducirían a un calentamiento global de entre 3,3 grados centígrados y 5,4 grados centígrados. La más baja de estas cifras ya sería absolutamente catastrófica para nuestra civilización y supondría muy posiblemente la extinción de la especie humana. El IPCC dice textualmente, sería necesario que las emisiones de CO2 lleguen a su máximo antes de 2025 y que lleguen al cero neto entre 2050 y 2075. También dice, no habría que construir ninguna nueva planta de carbón o de gas y las actuales deberían reducir su vida útil. Hay que decir que la vida útil de estas plantas es de unos 30 años, por lo cual habría que limitarlas a alrededor de 10 años. El IPCC señala que las tecnologías de captura y secuestro de carbono y las de eliminación de carbono, en las que tanto se confía para vencer la crisis climática, no están desarrolladas ni mucho menos. Y es mucho confiar en que se van a conseguir desarrollar a tiempo. Sin embargo, las tecnologías renovables han disminuido sus precios muy por encima de las expectativas, especialmente la solar, que se ha reducido un 87% y la tecnología de las baterías, que se ha reducido un 85%. Pero no están siendo implementadas por las grandes compañías, en las que las energías solar y eólica solo representan un 7% del suministro eléctrico. El panel de las Naciones Unidas también dice que se podría luchar contra la pobreza energética en los países más pobres sin perjudicar la lucha contra el cambio climático. Y dicen textualmente, esto es así porque los grandes emisores son los países más ricos. El 10% más rico emite 10 veces más que el 10% más pobre. Por eso, aumentar el consumo de los más pobres hasta niveles básicos de subsistencia no aumentaría mucho las emisiones. El IPCC también sugiere que dejen de incentivarse actividades económicas de grandes emisiones de gases de efecto invernadero, como la aviación comercial, que ha aumentado un 28,5% entre 2010 y 2020. De esto debería tomar nota el Gobierno de España en estos precisos momentos. Y por último y sumamente importante, se acepta implícitamente que la lucha contra el cambio climático es incompatible con el crecimiento económico, como también admite la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y se sugiere en el informe que el decrecimiento económico no supone, perdón, una disminución del bienestar, pero sí una provisión de mejores servicios. Como podemos ver por las conclusiones del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, tanto por sus informes como por sus filtraciones a la prensa, la situación es tan grave como venimos anunciando los movimientos sociales y organizaciones ecologistas desde hace años. Y sus sugerencias vienen a coincidir en gran medida con las sugerencias propuestas por estos mismos movimientos sociales y organizaciones ecologistas. A saber, si queremos sobrevivir como civilización, incluso como especie, hay que tomar medidas drásticas ya para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, convertir el consumo de combustibles fósiles en un mal recuerdo del pasado, dejar de lado definitivamente las tesis económicas que hablan de crecimiento y apostar decididamente por la justicia social y ecológica, terminando con el extractivismo y con la colonización económica de los países del sur global por parte de las grandes multinacionales del norte global y sus gobiernos cómplices. La solución la hemos expresado en tan solo 83 palabras. No es tan difícil de entender, salvo que los intereses de una minoría de superricos globales se impongan en unos supuestos países democráticos y se empeñen en llevarnos al matadero a miles de millones de seres humanos en todo el mundo. Es por eso que desde organizaciones y movimientos sociales climáticos estamos llamando a la rebelión de la sociedad civil mundial, para que nuestros gobiernos tomen decisiones pensando en el bien común de la inmensa mayoría y no en los intereses de unos pocos privilegiados. Y es por eso que desde Midnight Sun, el Sol de Medianoche y desde Radio Chacaruna vamos a seguir llamando a la rebelión no violenta, pacífica, en nombre de la humanidad y de la comunidad de vida terrestre. No hay noche que no tenga luz, pero está oculta. El sol brilla también en la noche, pero está oculta. Meister Eckhart, siglo XIII. Midnight Sun, el Sol de Medianoche. Y en estrecha relación con lo que os acabamos de contar en las noticias del meteorito, en estrecha relación con las noticias del cambio climático, queríamos hacer una aportación más a lo largo de este programa, la aportación que os pretendemos ofrecer a través de ver con los dos ojos. Como psicólogo clínico que fui en mis orígenes, debo deciros que lamento mucho el mal rato que os hemos hecho pasar con el programa de hoy, con todo lo dicho sobre la crisis climática. Lamento la angustia que estas noticias pueden provocar, la incertidumbre visceral que evocan. Y lo lamento también porque, como todos los miembros de Midnight Sun, todos activistas climáticos en activo, sé perfectamente qué se siente cuando descubres la verdadera envergadura del problema al que nos enfrentamos. Como uno de los primeros miembros del movimiento social Extinction Rebellion en España, fui precisamente yo quien tradujo al castellano la presentación en PowerPoint de la charla inicial de nuestro movimiento social. La charla había sido diseñada en Gran Bretaña con el asesoramiento de un buen número de personas de la comunidad científica que venían llamando a la rebelión desde hace, desde unos meses antes, ante la inoperancia de los gobiernos. Recuerdo que, mientras traducía aquella presentación, me eché a llorar en varias ocasiones. Al percatarme de la gravedad de la situación, al hacerme consciente de que, salvo una reacción drástica de los gobiernos occidentales, íbamos hacia un desastre como el de la mítica Atlántida de Platón. La desaparición de una civilización de la noche a la mañana, con miles de millones de víctimas que nadie reclamaría jamás. En los días siguientes me costó mucho volverme a situar en la vida. Ante las expectativas que nos estaba dando la ciencia, ya no cabía planear proyectos a largo plazo. Incluso me veía forzado a renunciar a algunos sueños. De pronto mi vida se veía abocada a un cambio radical de perspectiva. ¿Qué hacer cuando tu futuro está comprometido? Cuando quizás no tengas realmente ningún futuro. Con esto quiero decir que yo sé lo que es eso que llaman ecoansiedad. La palabra se la inventaron después, pero yo ya sabía que era esa angustia existencial que se le queda a uno cuando descubre que sus años de vida pueden estar seriamente limitados por la destrucción del planeta en el que vivimos. ¿Cómo superé la ecoansiedad? La superé de dos maneras principalmente. En primer lugar, media vida de trabajo interior con la meditación y otras metodologías de desarrollo de la conciencia me habían enseñado que en realidad nuestra existencia se limita al presente. Que el pasado no es otra cosa que recuerdos en tu mente y que el futuro no es otra cosa que expectativas fugaces que muchas veces nunca llegan a realizarse. Lo único que tenemos es el presente. A eso se limita realmente nuestra vida. Y en ese presente se halla el disfrute y el gozo más sublime de la existencia. De modo que pensé, la catástrofe climática, si no pudiéramos evitarla, no va a poder arrebatarme nada en realidad. Salvo mis expectativas e imaginaciones sobre el futuro. Y en segundo lugar, pensé que el futuro todavía no está escrito. Y que mientras no se materialice, siempre estaremos en disposición de hacer algo para evitar el desastre. Como señala la comunidad científica y los expertos y expertas del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, aún estamos a tiempo, pero tenemos que empezar ya. Deberíamos traducir esto del siguiente modo. Si los gobiernos y los mercados no reaccionan con la suficiente celeridad, cada ser humano tendrá que asumir su propia responsabilidad para obligarles a que reaccionen. Como señalé hace tiempo, cuando tomé conciencia de que en gobiernos y mercados había demasiados irresponsables, ante la crisis social y ecológica global a la que nos enfrentamos, la construcción de otro mundo posible ya no es una opción que podamos tomar o desechar. Es una responsabilidad que no podemos eludir. Así pues, si quieres superar tu ecoansiedad y tu angustia ante el incierto futuro, te recomiendo que emprendas la acción. Como psicólogo clínico, puedo decirte que en las investigaciones sobre la ansiedad se ha visto que existen multitud de respuestas que son incompatibles con ella. Es decir, cuando damos esas respuestas, la ansiedad no puede darse al mismo tiempo. Entre esas respuestas está la actividad física, la excitación sexual, la concentración mental y un buen número de respuestas más. Por eso, los deportistas acusan la ansiedad al principio de la competición. Pero al cabo de un rato, cuando llevan ya moviéndose unos minutos, la ansiedad se diluye frente a la actividad física. Del mismo modo, una vez te sumerges en la lucha contra el cambio climático y en la defensa de los ecosistemas, la ecoansiedad se diluye al cabo de pocos días. Te concentras en una actividad que, en definitiva, está combatiendo lo que te provoca ansiedad. Y la mera concentración y la mera actividad diluyen la ansiedad. Así pues, te invitamos desde aquí a unirte a la rebelión pacífica, no violenta, a la que nos hemos unido millones de personas en todo el mundo. Una rebelión por la vida, por la supervivencia de nuestra especie, por la noble determinación de dejarle un mundo y un futuro a nuestros hijos e hijas, a nuestras nietas y nietos. Quizás te preguntes a ti mismo, a ti misma, ¿pero yo, activista? ¿O bien, cómo voy a ser yo, activista a mi edad? Puedo decirte que hasta personas con más de 90 años están participando en acciones de desobediencia civil, en acciones directas no violentas. Y puedo decirte que somos cientos de miles los activistas que, en esta rebelión civil mundial, hemos superado los 60 años. Por otra parte, para ser activista climático, no hace falta encadenarse a la puerta de una multinacional petrolera o bloquear un puente frente a las amenazas de desalojo de la policía. En los movimientos sociales activistas se necesitan personas en la retaguardia. Sin ellas, la gente de primera línea no podría actuar. Se necesitan personas organizando, proveyendo materiales como pancartas, carteles o vestuario, creando expresiones artísticas que llamen la atención de la gente en la calle con el fin de concienciar. Se necesitan personas que cuiden de los que se ponen en primera línea cuando salen de la comisaría. Se necesitan personas preparando movilizaciones desde casa, desde el computador. Se necesitan personas hablando en público, dando charlas, difundiendo folletos, difundiendo memes y convocatorias en redes sociales, escribiendo declaraciones o, simplemente, haciendo sándwiches para que los que estén en primera línea no pasen hambre. Como ya señaló Gandhi, la ventaja de la lucha no violenta estriba en que toda la comunidad puede participar en esa lucha, desde el menor de edad hasta el más anciano del pueblo. Y si al final el cambio climático se impone y nuestros esfuerzos no nos permiten la supervivencia, al menos nos iremos de este mundo con la paz interior y la tranquilizante y profunda convicción de que si no pudimos dejar un planeta y un futuro a los que venían detrás, no fue por culpa nuestra. No fue porque nos escondimos en nuestra casa y dejamos de actuar cuando la vida nos lo exigía. En cualquier caso, confía en mí, somos imparables, venceremos. Midnight Sun El Sol de Medianoche